Bugatti Beidon 16.4 en mi respuesta especial, esto es el siguiente episodio de Infospital Pursuit, ahora vamos en Interceptor. No me di cuenta de que me iba a encontrar esto, me queda bloqueo bandas de cabos y helicópteros, lo siento. Empezamos de nuevo. Unidad Interceptor, tienes que intervenir y detenerlo. Yo uso Bugatti Beidon. Procede con extremo cuidado, uno de los compañeros más buscados del departamento. Si, voy a ver. Una vez más te quedan. Reembol, reembol. Procede con extremo cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Tan rápido, ¿eh? No me acuerdo de eso Hasta el próximo y siguiente episodio Bye ¡Gracias!